Y por otro lado los cambios en San Salvador continúan, esta vez los edificios emblemáticos del centro histórico de la capital serán restaurados como parte del plan de revitalización que desarrolla la municipalidad que recibió un donativo de pintura valorado en 50 mil dólares para ese propósito. El centro de la capital ha sido y continúa siendo escenario de una buena parte de la historia de este país, por ello la importancia de mantener el lugar atractivo. Queremos iniciar con la restauración, la pintura total y además con la iluminación arquitectónica de los edificios más emblemáticos de la zona como son el Teatro Nacional que tenemos acá atrás, con una arquitectura hermosa, el Palacio Nacional con una arquitectura espectacular, la Catedral Metropolitana. Nos parece un proyecto ejemplar y como lo acaba de mencionar el señor alcalde, esto resonará, resonará fuera de nuestras fronteras porque lo queremos hacer y hacerlo bien. Los centros históricos siempre son atrayentes y ubican a los ciudadanos en su realidad histórica, cívica y cultural. Cuenta con edificios arquitectónicos de gran trascendencia, no solo por su arte, sino porque son lugares donde se tomaron decisiones políticas y de otra índole. Durante seis años fue el centro histórico de Centroamérica. San Salvador fue declarada capital de Centroamérica en 1834 y aquí en estas calles se decidían los destinos de toda Centroamérica. La belleza del centro de San Salvador radica en una fuerte influencia de la arquitectura europea, con sus principales edificios dedicados al arte, la religión, la gobernación y el comercio. En síntesis, un espacio pensado para la convivencia y el desarrollo. En el marco del plan de revitalización del centro histórico, la municipalidad ha realizado obras que benefician a quienes a diario transitan por el lugar. Ya se logró el reordenamiento voluntario de los vendedores del corazón del centro, ya iniciamos el cableado eléctrico subterráneo en el centro histórico, ya iniciaremos pronto con la remodelación de la Plaza Libertad, de la Plaza Morazán y la Plaza Cívica, el primer parque lineal aquí donde estaba la calle Delgado y todos los corredores urbanos, incluye las calles y las aceras. Serán alrededor de 22 mil metros cuadrados en los que se restaurará la pintura gracias al apoyo de la empresa privada.